Por las margenes del río, de Reynosa hasta Laredo Se acabaron los bandidos, se acabaron los pateros Y así se están acabando A todos los pistoleros Cayeron dinos de león, generoso garzacano Y los hermanos del fierro, de uno que otro americano A todos los más valientes, a traición los han matado Lucio cayó en Monterrey, Silvano en el río grande Toma, tarona, mansalva, los rinches que son cobardes Y en los pueblitos del norte Siempre ha corrido la sangre Le tiraron ese quien, por el año del cuarenta José López en Linares, sigue aumentando la cuenta Arturo Garza Treviño Los pistoleros de fama, una ofensa no lo olvidan Si se mueren, si se mueren en la raya Sus corridos murieron, porque eran hombres No porque fueran bandidos